¡Bilbaín! 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 Jópez volvía a dejar a los suyos con 3 de ventaja. Faltaban 6 segundos y 9 décimas y Valencia Basket tendría la última, pero la intensa defensa bilbaína provocó el error de los locales. Una acción defensiva que le permite a Dominion Bilbao Basket seguir soñando con ser cabeza de serie en el próximo playoff de la Liga Endesa.